Hola, les saluda con mucho cariño su amiga Pureza. Empezaré este video agradeciendo ya que hoy aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. No podía perder la oportunidad de agradecer todo el apoyo que me han brindado a través de estos 7 meses que llevo en la plataforma. Si te has suscrito a este tu canal Cocinando con Pureza, gracias por cada minuto que me has regalado. Gracias por tus lindos comentarios y si tú eres nuevo también te agradezco el estar aquí. Espero seguir siendo de su agrado y de todo corazón. Les deseo que sus vidas estén llenas de bendiciones. Y pues bueno, ahora sí les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video que les he preparado con muchísimo cariño. Normalmente en este Día de Acción de Gracias la tradición es comer pavo, pero les confieso amigos que no me gusta el pavo. Así que aquí les traigo esta receta de un rico pollo preparado en el horno. Queda bien jugosito y el sabor es tan delicioso. Me encanta a mí en lo personal. Ojalá se animen a prepararlo para que ustedes lo puedan comprobar. Y pues bueno, voy a empezar con los ingredientes. Estaré usando un pollo completo. Ya lo tengo bien lavado y cortado. De igual forma esto se puede preparar usando puras piernitas o cualquier pieza de pollo de su preferencia. Voy a estarle agregando poquita papa. Y como le estoy dejando la cáscara me voy a asegurar de lavarla muy bien. Y como ven aquí ya la tengo picada en pedazos medianos. Y para darle extra sabor le voy a estar agregando cebolla. Se la voy a agregar arriba del pollo ya que vaya al horno. Créanme que esta le da muchísimo sabor. Y sin duda alguna los responsables de que este pollo quede bien rico son estos ingredientes. Estaré necesitando media cucharada de sal de ajo. Una cucharada de orégano seco. Media cucharada de sal. Una pizca de cominos. Le agregaré una cucharada de sazonador de pollo. Media cucharada de sal de cebolla. Voy a agregarle media cucharada de este sazonador para todo tipo de carne. Estaré necesitando también un tercio de cucharada de pimienta negra. Y un cuarto de mantequilla. Y como siempre se los menciono. Ahora si que la cantidad de ingredientes pues depende de cuanta comida ustedes vayan a preparar. También pues depende del gusto de cada persona. Aquí uno puede agregar, quitar. Yo solo les dejo la idea. Y también estaré necesitando un tercio de taza de aceite de olivo. Y esta es opcional. Para que no quede tan reseco el pollo. A mi me gusta agregarle media taza de agua. Y pues bueno, ahora si empiezo con la preparación. Voy a agregar en un recipiente la mantequilla. Y me la llevo unos 30 segundos al microondas a derretir. Una vez ya derretida. Le voy a estar agregando todos los ingredientes que tenía en el plato. Donde estaba el orégano, la sal de cebolla, sal de ajo. Todos esos ingredientes los voy a estar agregando aquí. Voy a mezclar muy bien. Y le voy a agregar la mitad del tercio de taza de aceite de olivo. Y ya una vez que quede lista, la voy a estar reservando. Y me paso a mi recipiente donde estaré cocinando el pollo. Voy a agregar la otra mitad que me sobró del aceite de olivo. Y me aseguro de que la parte de abajo quede bien cubierta. Agrego las papas. Les agrego una poquita de sal. Y con mis manos limpias mezclo muy bien para que queden engrasadas. Y con sal, así no se resecan. Y las estaré reservando. Ahora me voy a pasar a preparar el pollo. Aquí es donde lo estaré marinando con la salsa que acabo de preparar. Y me aseguro que todas las piezas obtengan un poco del marinado. Ok, y una vez ya que termino, lo dejo reposar por lo menos unos 30 minutos. Ya que pasaron esos 30 minutos, me voy a precalentar el horno a 400 Fahrenheit. Aquí están las papas. Ya agarraron también un poco el sabor del aceite de olivo y la sal. Y ahora voy a estar agregando el pollo. Agrego la cebolla. Y le agrego el marinado que haya sobrado donde tenía el pollo. Y como les mencioné, este paso es opcional. Pero para que no quede tan reseco y quede bien jugosito, a mí me gusta agregarle una poquita de agua. Le voy a estar agregando una taza y media. Y solo lo agrego alrededor del recipiente. Y ahora sí, me lo llevo a el horno. Y aquí lo estaré dejando de unos 55 minutos a 1 hora 10 minutos. Y después de 1 hora exactamente, lo saco y miren que rico quedó. Ya está bien blandito. Agarró un color bien chulo. Y el olor, amigos, ni se diga. Huele delicioso. Ahora sí les puedo decir que este pollo en el horno ya está más que listo. Y aquí les muestro dos opciones para servir. Lo podemos servir como botana con una salsita bien pijosa. O qué les parece, acompañado con una pasta y verduras al vapor. ¡Gracias! 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 Rico, fácil de preparar, perfecto para este día de celebración. Y qué mejor que disfrutarlo acompañados de nuestras familias. Deseo que este día se la pasen muy bien. Que reciban hoy y siempre puras cosas bonitas en sus vidas. Que estén llenas de salud. Y de mi parte reciban un fuerte abrazo y mi más sincera anustra. Y como es costumbre, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo. Los espero en un próximo video. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!